Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo dividir la pantalla de tu Xiaomi Redmi 14C. Primero chavales, vamos a abrir las aplicaciones que queremos utilizar en pantalla dividida. Abrimos la aplicación, salimos de la aplicación, luego le damos un clic aquí. Venimos a la aplicación, mantenemos el dedo presionado aquí y le damos aquí en pantalla dividida. Vale, se va a abrir hacia adelante. Y ahora tenemos que buscar la otra aplicación que queremos utilizar en pantalla dividida. Y le damos un clic, ¿vale? Recordar que hay aplicaciones que no soportan la pantalla dividida y no podrás utilizarla en pantalla dividida, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chavales, si te ayudé no olvides suscribirte si es posible, ponerte un me gusta al video y dejar tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!